Amigos, tengo que decirles, hemos caído todos en el April Fool's de nuevo. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor, yo no me encuentro de lo mejor amigos porque he sido engañado de la manera más cruel posible. Y es que sí amigos, venimos de celebrar el April Fool's que se celebra el primero de abril para todos los estadounidenses americanos. Y nadie contaba con que la filtración de la Humble Bundle de este mes de abril iba a ser una total mentira. Ya los veo a todos los que se creyeron el bait del video de Palward gratis para todos los que me escribieron totalmente incómodos, decepcionados y humillados diciéndome Es que gato ya no te creo nada de lo que dices, gato hablas puras mentiras. No amigos, el karma ya me llegó y estoy pagando por mis consecuencias. ¿A qué costo? Todo lo perdí. Y es que chicos, les pongo en contexto para los que no sepan. Hace unos días estaba circulando en la web que íbamos a tener este paquete muy bueno lleno de todos estos juegos para la Humble Choice del mes de abril. Y esto es lo que realmente nos han dado. Miren la diferencia amigos, esto queríamos nosotros y esto nos dieron, esto sí, esto no. Esto sí era muy bueno y justificaba que todo el mundo se compre la Humble Choice de este mes. En cambio, aquí hay puras huevadas y no lo justifica. ¡Mancho tu madre! Y sí amigos, tal y como han visto en el título, he cancelado mi suscripción de la Humble Bundle en este mes. Pero eso no significa que los juegos de este mes sean completamente malos. Vamos a analizarlos rápidamente. Chicos, ¿qué juegos más interesantes ven aquí a primera vista? Tal vez sea The Kalisto Protocol o tal vez sea Humankind o Victoria 3. Personalmente amigos, todos estos juegos son muy buenos. Por ejemplo, el juego llamado Coromon es uno de los mejores juegos indie de este paquete. Porque es una experiencia muy parecida a Pokémon de los primeros juegos de las primeras generaciones. De hecho, en este juego vas a atrapar criaturas tal y como lo haces en Pokémon. Y también me parece curioso que de todo este bait, el único juego que al final resultó ser cierto es Fashion Policy Squad. Un juego en primera persona, Boom Shooter FPS. Aquí lo podemos ver amigos, en este recuadro pequeño. ¿Pero qué les puedo decir de los otros juegos de este? The Excavation of House Barrow, la verdad que no lo conocía. Parece ser un point and click. Este juego llamado Symphony of War de Netflix Saga. Es un juego rock-like amigos, RPG. Terraformers, un juego de simulación de colonia que me parece que lo había visto por ahí, pero no le prestaba mucha atención. El Humankind, sí lo conocía amigos, pero no es un juego que yo jugaría. Así que no me interesa mucho este juego, aunque es la edición definitiva. Que en Steam está recontra carísimo 265 soles peruanos amigos. Esto solamente en Argentina es 85 dólares. Y luego tenemos The Callisto Protocol y Victoria 3 como los juegos insignia. Este juego, Victoria 3, me parece que ya lo he visto en la Humble Choice en algunos meses anteriores. Así que no es nada nuevo este juego amigos. Y el juego que podría valer la pena comprarse ese paquete es The Callisto Protocol. Aunque claro, hay muchas personas que a día de hoy odian este juego. Porque al principio cuando salió este juego corría muy mal. Tenía muchos problemas de rendimiento e incluso estuvo metido en una polémica. Porque te cobraba como un DLC aparte el final verdadero del juego amigos. Así que si tú lo pasabas con el juego base, no ibas a conocer el final completo de este juego. Y por lo tanto te iban a faltar logros. Así que te obligaban a comprar el DLC para que puedas platinarlo. A eso se le llama estrategia. Este juego en Perú estaba costando 200 soles en su precio inicial. Aunque hace unos meses lo han bajado de precio a 115. Y en el mejor descuento que han tenido al 70% estuvo a 34 soles con 50. Ahora les pregunto. Si ustedes no tuvieran ninguno de estos juegos en su biblioteca. Pagarían 12 dólares por todos estos juegos. Teniendo en cuenta que hay muchos juegos como por ejemplo el Humankind. Que está costando 85 dólares amigos. Mi respuesta es que sí. Si vale la pena todavía a día de hoy para quienes les interese de Callisto Protocol o Victoria 3 o el Coromón. Por solamente 12 dólares van a poder comprarse todos estos juegos para su cuenta de Steam. Por cierto les hago recordar que tengo un link que van a encontrar aquí abajo en la descripción de la Humble Bundle. Para que lo usen y compren cualquier paquete. Ya sea el Humble Choice o algún paquete de otro juego dentro de esa tienda. Para que puedan así apoyar a este canal a que siga creciendo. Y sí amigos yo he cancelado mi membresía de este mes. Pero eso no significa que quiera conseguirme el de Callisto Protocol o el Coromón por ejemplo. Para tenerlo en mi cuenta de Steam. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues tenemos estas páginas muy buenas donde se pueden tradear juegos. Yo te doy una kit de un juego que me interesa. Y tú me das una kit del juego de Callisto Protocol. Y así hacemos negocio. Si quieres saber cómo funciona esta página tengo un video que he subido hace 7 meses llamado ¿Cómo usar simtrades para conseguir juegos gratis en el 2023? Y en vista de que ese video ya lo he subido el año pasado. Voy a subir en estos días un video de actualización hablando sobre simtrades. Para enseñarles todos los juegos que yo he ganado en esa página. Y spoiler son bastantes amigos. Aunque también tenemos la página de sorteos llamada Steam Hips. Que muchos de ustedes ya deben conocer. Últimamente he hablado bastante de esta página. Vamos a buscar de Callisto Protocol aquí amigos. Y vamos a encontrar todos los sorteos que se están realizando últimamente. Aquí hay varios amigos. Yo y entre algunos de ellos. Y lo interesante es que hay muchos sorteos libre para todos amigos. Simplemente tienes que registrarte aquí en esta página y acceder a estos sorteos. Entonces amigos. En conclusión. ¿Qué opinan de esta Humble Choice? ¿Se lo van a comprar o no? Recuerden usar mi link para que apoyen al canal. Conmigo eso es todo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.